hola estimado compañero mi nombre es jesit cancino soy docente del programa de publicidad he sido docente por más 10 años aquí en la universidad de ex y he trabajado en funciones administrativas dentro del programa he trabajado en funciones de investigación currículo y proyección social a los nuestros 10 años por eso me postula al consejo de facultad quiero llevar esta experiencia y conocimiento que he tenido como representante docente de dicho consejo por eso solicito su apoyo también busco ser representante del docente tanto de planta como de cátedra poder llevar a este consejo para su aprobación o revisión o escalonamiento si fuese el caso de las inquietudes propuestas y requerimientos del cuerpo docente espero su apoyo ante esta postulación y hay otros compañeros que se postulan también por favor revisen sus postulaciones y escojan el mejor al que ustedes consideren que pueden representar muchas gracias compañeros una muy feliz tarde